Queridos hermanos y hermanas, les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Lucas 5.32 La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. 2 Corintios 7.10 Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. Lucas 13.3 Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6.23 Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1.9 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4.17 Quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja haya perdón. Proverbios 28.13 El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 3.9 Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia, y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Mateo 21.32 Yo me aparté, pero me arrepentí, al comprenderlo me di golpes de pecho. Me siento avergonzado y humillado porque cargo con el oprobio de mi juventud. Jeremías 31.19 Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Lucas 24.47 Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Mateo 3.8 Decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 3.2 Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Apocalipsis 3.19 Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Hechos 17.30 Se ha cumplido el tiempo decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Marcos 1.15 Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Segunda de Corintios 7.9 Les digo que a sí mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Marcos 1.15 Así que, cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo, y, si se arrepiente, perdónalo. Lucas 17.3 Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien, debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Segunda de Timoteo 2.24-25 He disipado tus transgresiones como el rocío, y tus pecados como la bruma de la mañana. Vuelve a mí, que te he redimido. Isaías 44.22 Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, Así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Hechos 11.18 Voy a confesar mi iniquidad, pues mi pecado me angustia. Salmos 38.18 Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes caeré sobre ti como un ladrón. Apocalipsis 3.3 ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Romanos 2.4 Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5.31 A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Hechos 20.21 Ahora bien afirma el Señor, vuelvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rasguense el corazón y no las vestiduras. Vuelvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Joel 2.12-13 Pero vayan y aprendan qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo 9.13 Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán. Lo afirma el Señor Omnipotente. Ezequiel 18.32 Rasguense el corazón y no las vestiduras. Vuelvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Joel 2.13 Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Hechos 8.22 Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Jonás 3.10 Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Hechos 3.19 Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y llora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Segunda de Crónicas 7.14 El Cielo de la 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 Cielo de la